Precisamente de esto, vamos a hablar porque al momento que se da a conocer a través de medios internacionales la confirmación de positivo del presidente de Honduras, el presidente de Guatemala externa su solidaridad, así que tú nos tienes ese detalle. Así es Diana, y efectivamente Honduras con una población de más de 9 millones se ha visto afectada y es el tercer país centroamericano más golpeado. Y ante esta situación, son datos muy similares con los de Guatemala, ellos ya llevan más de 9 mil casos, Guatemala se posiciona en un segundo lugar en Centroamérica. Y ante esta situación, pues el presidente Alejandro Llamatey también publica en su cuenta de Twitter este siguiente mensaje. Me solidarizo con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y a la primera dama, Ana García Carías, lamentando su resultado positivo en la prueba de COVID-19. Elevo mis oraciones por su pronta recuperación y les expreso mis muestras de consideración, respeto y estima. Ese fue el mensaje que el presidente de la República, Alejandro Llamatey, precisamente publicó el día de ayer, martes 16 de junio, a eso de las 22 horas con 24 minutos, esto posteriormente a que el presidente de Honduras, pues confirmara que era positivo de COVID-19, y también el de su esposa, como lo decía Diana, ella pues tiene COVID-19, sin embargo es asintomática. Mientras tanto, el presidente Juan Orlando Hernández ya tiene un tratamiento específico para su recuperación, y es así como el mandatario de Guatemala, pues muestra su apoyo a esta pareja de Honduras ante los resultados de COVID-19.